Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en nuestro canal Carmen Ochoa. Primero que nada quiero disculparme porque pues toda la semana, no solamente el viernes pasado, no les subí video. No les había subido video porque no agarra aquí donde he estado toda la semana. Perdón, perdón. Déjenme la acomodo por favor. Me voy a acomodar mi máscara porque se me... Me voy a grabar una otra. Arriba, arriba. Arriba, ok. Saludos desde Guasave, dice hola, hola, saludos, saludos. Mil disculpas mis amores. Morena Morales, hola hermosa. Mil disculpas, me voy a poner mis otros guasas. Otros guantes, otros guantes. Les decía, he estado toda la semana, me notan un poquito cansadita. Ángelo también andando, bueno, todos, ¿verdad? Hasta aquí los dueños de la paletería también. Y me encuentro, porque yo sé que los primeros que me van a encontrar me van a preguntar dónde te encuentras. Me encuentro en 253181 Alicia Laguna Geo. Y ya saben, yo siempre que voy a dar cursos o clases, como le quieran o llamar a enseñar a hacer helado y paleta, yo siempre les dejo la dirección, si el dinero es grabado se las dejo en la pantalla, pero se los voy a dejar en la cajita de información y comentario clicado. Aquí nada más prácticamente lo que vamos a hacer es que ahorita hice un helado de, helado de ferrero rocher. Aquí como pueden ver y me van a ver decorar, ¿ok? Les quiero enseñar para las personas que están también apenas aprendiendo y que no han sabido, este truco es, se mete la garrafa para desmoldar en lo de la, en la misma agua que estamos desmoldando paletas, así y esta forma es más fácil vaciar el helado, miren. Quiero que vean, por ejemplo, voy a quitarle esta espátula, la voy a poner para acá y quiero que vean cómo es bien fácil, todavía el helado de aquí se va a llevar, ahí está y le voy a pedir por favor aquí a la señora, me ayuda a ponerle luterna y cacahuate. ¿Alguna pregunta mejor? Ahí le vamos a decorar así como ven tal cual, miren. Y yo sé que van a pensar que está, haz una mejor, tómalo de cánico si quieres. Así, ándale. Y ponla así. Miren, para que vean lo que estamos haciendo, ándale. Aquí le estamos poniendo cacahuate. Al último le vamos a poner, ahí está con ese. Muy bien, y fíjense bien, pero lo correcto sería, a ver mi amor, me voy a cambiar por allá tantito. Ah, me voy a cambiar a otra vez. Ok. Nomás les quería enseñar esta parte, lo correcto que está, ok. Aquí como pueden ver, vamos a sacar la parte de en medio, las aspas, y me la voy a llevar aquí, ok. Como les digo, me encuentro en Laguna Hills, y es 25 381, ok. Les voy a dejar la dirección, mis amores, muy cercas. ¿Cuáles pueblos están aquí alrededor? Lake Forest, Mission Viejo, Laguna Niguel. Sí, por cierto, Lake Forest, qué bonito está. Me encantó, me encantó, me súper encantó. Qué afortunadas las personas que viven en Lake Forest. ¿Qué viene siendo? Como un lago, bosque de lago, algo así. Ajá, sí, hay un lago ahí. Ah, hay un lago ahí. Bueno, yo solamente me quedé en el hotel ahí, mis amores. Y está precioso, precioso, precioso. Eso me vea bien rico, dicen. Sí, bueno, mis amores, yo sé que van a pensar que está muy suave el helado, pero el helado todavía no está listo, ok. Hasta mañana va a estar listo. Vamos a darle unos pequeños movimientos envolventes aquí. Yuli León dice, saludo de Culiacán, soy tía de Fer. Oh, saludos, saludos, Yuli. Gracias por estarnos mirando. Vamos a vaciar otro poquito, dijera yo. Ahora sí, y pone otro poquito de Nutella. Muy bien. ¿Y qué, Yuli, nos recomienda para enseñar a hacer paletas, helados y de todo? Ay, sí, definitivamente, sin duda alguna. Muy bien, gracias. Mis amores, pero vengan a apoyar. Aunque no es un negocio nuevo, este negocio ya tiene, ¿qué, cuatro años? Cuatro años, ya. Cuatro años, ok. Listo, muy bien. Y con una espátula vamos a darle como una pequeños, pequeños así envolventes, movimientos envolventes. Así, para que tenga más sabor a Nutella y cacahuate, ¿ok? Y aquí se lleva y se deja toda la noche, ¿ok? Ahí nomás que se me alcanzó a descongelar un poquito porque no me quería agarrar. Yo desde el primer día quería, ¿verdad, Judith, que desde el primer día quería hacer video? Hacer video, pero no me daba opción. Aquí el Wi-Fi no, no nos sabemos la contraseña. La contraseña. Así es. Y otro puño de cacahuate. Disculpas. No, 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 está bien, está bien. Pero allá en tu casa sí tienen, ¿verdad? Sí, allá sí. Allá en tu casa sí. Y primeramente, Dios, vamos a mañana, vamos a ver, o pasado, a ver qué nos hacemos. ¿Verdad? Resultó ser que tu mamá, oye, eso sí me causó mucha curiosidad. ¿Qué creen que pasó? Apenas me iba a presentar a la mamá, dijo, no me digas quién es. Yo ya la conozco. Resultó que era fan, ¿verdad que sí? Sí, dice que tiene todas sus recetas. Ahí está. Tienes, resultó que eres todo. Ahí lo que le estamos poniendo es Nutella, mis amores. Nutella y más Nutella. Nada más así, para que salga más rico y cacahuate. Lo vamos a llevar a congelar toda la noche y esto para mañana, para cuando ustedes vengan. Esto va a ser una ricura. Y le damos pequeños movimientos envolventes. Así. Aunque no lo crean, aquí ahorita está suave. Se aguado un poquito más, pero va muy suave. Así es como debe de ir. Y ahora sí vamos a terminar todo completamente. Y así como vieron que lo metí al agua, es más fácil, ¿ok? Para las personas que son paleteros, ese truquito apenas nos lo acaba de enseñar Refinos, al cual le debemos mucho. Y le damos las gracias por todos sus tips que nos han enseñado también. Un placer colaborar con ellos, trabajar juntos. Listo. Ahora sí, miren, ya es todo, miren. Enséñale. Ya se vació. Bien fácil. Me encantó. Ya nada más arriba. Que si no tienes el número de la tienda. ¿El número de teléfono de la tienda? ¿De qué de la tienda? Pues, pues, más bien agradeceríamos que vinieran para acá mejor y aprovecharan este, así, mira. Vamos a ponerle otro poquito por la orillita. Vamos a ponerle así por toda la orillita también para que se vea un poquito. Así. Ahí está. Verónica Zapata, saludos, dice. Verónica Zapata, uh, ella ya es mi clienta. Javier Jordán, desde Panamá. Verónica Zapata, un placer. Ahí está. Listo. Ajá, ahorita lo vamos a adornar. Y ya por último. Se me andaba haciendo un poquito, se me hizo un poquito. Sí, qué sabores dicen. Ahí está. Y déjenme agarrar un papel, por favor, ahorita. Ahorita les vamos a enseñar. Candy Mercado, saludos, hermosa familia, dice. Gracias, amores. Que recuran. Gracias a todas las personas por apoyarme. Disculpen que no he estado activa esta semana, pero he estado trabajando mucho, mis amores. Mucho, mucho. No solamente en esta semana, sino este año. En lo que vaya, ya van como cuatro clases que damos, ¿verdad, hijo? Sí. Por eso es que no estoy muy activa con los videos. Pero, este, en cuanto pueda, en cuanto pueda, voy a estar muy activa con las recetas como les gusta, ¿ok? Carla Karina Cota dice, qué rica dice. La verdad que sí, la verdad que sí, mis amores. Ok, si ustedes quieren aprender, ya sea en línea o ya sea en línea o también en, en, si, en su paletería de ustedes, o si apenas quieren poner, ábrenme yo con mucho gusto. Por eso, mándenme, escríbanme en mariaescalera1978.com, yo siempre se los dejo ahí. ¿No está un poquito durita? Rina Chan, saludos desde Japón, Carmen Ochoa. Wow, muchas gracias. Y ya nomás le vamos a poner otro poquito de cacahuate. Jorjito y Renata, te saludan de Japón. Gracias, muchas gracias. Ahorita les vamos a enseñar su paletería acá, pero, ah, ya apagó la lucera porque ya está cerrado. La podemos prender. Pero la podemos prender. Ahí, y ya nomás le voy a poner, dijera yo, otro poquito de Nutella, mis amores. Otro poquito de Nutella. Así nada más, poquito. Espera, va a pegar ahí. Ahí. Listo. Nada más. Ahorita no luce mucho la decoración. Porque está suave. Mañana va a estar más durita. Vamos, de aquí se lleva toda la noche. Un pedacito de papel, por favor. Se lleva toda la noche. A lo que le llaman madurar, o lo que le llaman fermentar, como ustedes quieran. Pero el chiste es que para que se ponga, se congela y se ponga bien durita. Bien, bien durita. Fíjense, si la dejáramos bien dura el helado, así casi para despacharse y hacer la bola, no la pudiéramos decorar así de bonita. No nos diera esa bonita opción para ponerle cacahuate, ponerle la Nutella para que sea, sea y sepa más rica. La vida es hermosa, dice que le mande saludos. ¿A quién? La vida es hermosa, dice. Claro que sí. Y mira que sí, es hermosa. Saludos, gracias por estarme viendo. Acá me encuentro en Laguna Hills. Para que vengan, apoyen en esta paletería. Ya tiene cuatro años. Pero aquí van a estar sirviendo los antojitos Carmen Ochoa, ¿ok? Ahí está. Listo. Ya la tenemos limpia, ya de aquí nomás. La vamos a llevar al congelador. Déjame ver a ver si tenemos ya. Sí, 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 Carmen. Sí, sí, Carmen. Sí, sí, ya. Ok. En dónde. Saludos de Oregon, dice Silvia, dice. Listo. Y ya de aquí. La República Dominicana. Ahí, ahí está. Listo. ¿Te sigo? Hazme darle patrocito. Dale, dale. Listo. Vámonos. Ok. Aquí. Miren, mis amores, esta es una ricura. Esta, por ejemplo. ¿Me enseñaste? Ay, ya. Esta es de cheesecake, de queso con fresa. Miren aquí el marmoleado, cómo se ve. A la crema lleva queso crema. Y es una ricura. Esta, ¿de qué creen? No sé si le puedan ver estos grumos. Sí, se mira. Sí, se mira. Ok. Tiene pedacitos. Déjame, se las enseñe, mi amor. El perrero rocher tiene que ir congelado. Ya sea que vayas a hacer, ya sea que vayas a hacer paleta, nieve, helado de perrero rocher, nieve, es la de agua, cuando es crema, se le llama helado. Mira, ¿se viene, mi amor? Esta de aquí. Oh, qué rica se ve. Miren, esta es de pay de limón, con galletas marías. Y estos trocitos que ven aquí, también lleva cheesecake, la crema para helado, más los demás ingredientes, y trocitos de galleta, que se le va poniendo cuando la vamos sacando. Este lado, la de atrás, esta, de acá, es de napolitano. Léguense, las enseño. Una hermosura. Vamos a hacer la de confetis, también. Ajá. Y, ay, se pegó poquito, se pegó poquito, pero miren. Está muy llena. Pero, está muy llena. De aquel lado, es de chocolate, en medio es de fresa, y esta parte de aquí, de vainilla. Riquísima, riquísima. Le, nomás con esta de napolitano, ya, puede hacerla de chicle marmoleado, azul y rosa. Ahí está. Y, listo. Le vamos a poner este, ese. Y ahí tienes. Mande. Y ahí tienes lo de mango, ¿no? Y acá tengo, esta de acá, es de mango con chamoy. Esta de acá es de mango con chamoy, mis amores. Pero, esta, la, ponte en la tapa, Angelo, con calma. Y esta la vamos a dejar allí. Esto se mantiene en el, porque voy a hacer unas paletas. Y la de gancito también, todo. Ahí está, no, 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 estamos. No saben, me gusta ponerlos en lo frío, porque cuando los agarró con la mano, y para ponersele, esa se llama de confetti, o enanernos, como quieran. Y le ponemos el, la agarramos con la mano, y si estuvieran, está haciendo calor aquí, si lo agarráramos con el, con la mano, sin congelar, sin ponerlo a lo frío, pues, se empezaría rápido a desbaratarse. En cambio, así, lo frío, lo puedes agarrar con la mano, se los puedes poner, y no se te van a quedar los colores en el guante, ni nada, ni se te van a desbaratar. ¿Quieres enseñarles la paletería para acá, amigo? Muy bien. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Como les digo, no me voy a parar el cuello, mis amores, estas nieves, yo no las, estas no las hice yo, pero, como les digo, aquí ya sirven helado. Dice, cocina más con Sandy, presente y dando like siempre, gracias, muchas gracias. Sí, gracias. Para los que viven en California, a los alrededores de Laguna Hills, el número es 25. 25, 381, 25, 381. 25, 381, ¿cómo quieran? La Michoacana original y natural. Ah, sí, 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 eso me faltó desde un principio. La Michoacana. Original y natural. Original y natural. Ya escucharon, mis amores, miren qué ricura, mis amores. Yo también sé hacer este tipo de, de nieve, de nuez, aquí. Sí, miren, Katia Gallardo dice, qué rico. Chicle, esa que hay ya. Chicle con almendra. ¿Curon Candy? Esta de chongo, yo la probé, mis amores, está riquísima. Riquísima. Yo voy a llevar chongos de aquí, unas latas grandes, chocolate, nuez. Esta de aquí voy a cerrarle. Ahí está. Esta de aquí, miren, pistache, mis amores. Pistache. Coco. Coco. Café. Café, ¿verdad? Mamey. Vainilla. Oreo. Oreo. Yo le estoy haciendo los sabores que no tiene ella. Y, y por acá, mis amores, pues miren, es otra que ya están bien, bien abajo, miren. Miren esta de maracuyá, cómo se vende de rápido. Esta es fresa, limón y guayaba, fresa de agua y mango. ¿Ok? Aquí quedaba un resto porque como estoy ocupando los frascos estos, los contenedores, había uno que tenía allá adentro un poco de mango, entonces lo pusimos aquí para desocupar. Acá tenemos paletas también, miren. Este, esta la hice, fresa, ositos, fresas, fresas con crema, de nuez, hicimos de chocolate, estas son de Nutella con crema, la de Gansito, mis amores, que ya se, miren, ya se vendieron, miren, así como ven. Y luego tienes otra, otra en el mall, ¿verdad? En Riverside. En Riverside, mis amores. En el Tyler Mall. En el Tyler Mall. Allá también, mis amores, van a estar en las dos partes sirviendo nuestras paletas, ¿ok? Déjenme decirles que me siento pero tan contenta, miren. Estas de Nutella llevan mucho labor. Estas de Nutella, miren, se las quiero enseñar. Por dentro llevan crema, llevan una rica crema por fuera de Nutella. Parecen de chocolate, pero no es Nutella con crema y van decoradas con dos rodajas de plátano y una fresa. Aquí, esta, mis amores, es de plátano, riquísima de crema de plátano, decorada con una rodaja de plátano y una fresa. Pero mi secreto para que el plátano no se ponga aprieto y se vea feo, es que preparas toda la crema y todo tienes listo. Y lo último que cortas es el plátano. De ahí, vámonos al fabricador. Ya que se pegó en el molde, pues va para la base de plátano. Miren esas, miren qué preciosas me quedaron esas. También estas, mis amores. A ver, amor, ¿me ayudas tantito un poquito aquí? Ahí detenme las, para arrimarlas de cortito. Ahí que dice, hola señora Carmen, como siempre aquí presente su live. Jacqueline Palmes, gracias, mis amores. Muchas gracias a todos. Miren, tenemos estas también, mis amores. Por ejemplo, paleta de mango con chile. Estilo artesanal que va bien picadito, pero, en lugar de picarlo en la cubeta, yo lo hago en la licuadora ninja. Hagan de cuenta que es como, como, ¿cómo se dice? Este, esta bolsa le queda pequeña, y como le queda pequeña, las paletas se pegan, miren. Las paletas se pegan, pero, porque de este lado está pequeña la bolsita. Pero, van a encargar ya la bolsa, obviamente, que llegue como lo de un dedo todavía, le quede más grandecita hasta acá. Y, va a evitar que se peguen así. Pero, ahorita, las estamos así poniendo nada más, y, pues, si alguien pide una, pues ya se la damos así. Ok, pero, vamos a cambiar la bolsita. Aquí, cambiamos a mejor crema, para si tú eres cierta. De aquí, ya cambiamos, las personas, solamente los paleteros, sabemos cuando es una crema de 14% y cuando usamos una 18%. Para que mejor me entiendan, es como leche, 1%, 2% y la leche entera. Esta, no sé si la cámara me la haga justicia. Sí, sí, se ve bonita. Es fresa, puro trocito de fresa picado, que cuando tú le muerdes sale la fresa ahí. Dice, es moral, es ese arte, dice. Exacto. Es un arte. Esto es un arte, a mí, de verdad que me pagan. Ya llevo muchas para el otro lado también. Hicimos de pingüino, este es de piña con chile. ¿Sí se ve la luz ahí? Sí, cómo no. Ahí. Ahí están mis amores. Alma Chihuahua, ¿cuánto cobre el curso? Dice Alma. Mucho sabor. Aquí no les voy a, no doy precio en YouTube. No doy precio, les doy precio por, este, les doy precio en. En WhatsApp. En WhatsApp, pero primero me escriben a mariaescalera1978 arroba gmail.com. Normalmente en las recetas de las paletas está el gmail y a veces está el WhatsApp también. Y solamente así es como les doy. Fíjense, aquí les quiero grabar despacito. Miren, ahí está pues la mesa de preparación, venden las chilindrinas. Ahí es donde preparan pues todos, allá tienen la máquina de raspados. Déjame recorro un poquito para acá mejor. Sí, miren los vasitos. Aquí, allá está la entrada de aquel lado. Mis amores, ahí está la entrada. De aquel lado todavía no tienen, pero ya le dije, ya le di la idea de poner, está descompuesto ese refri, pero ya le di la idea de que vamos a poner raspados. Vamos a estar sirviendo aquí raspados, primeramente Dios y aguas frescas. Miren, ok, ahí está una tele que en el día está pasando, estábamos escuchando música, por eso está, en el día está pasando los antojitos de aquí. Miren, así que mis amores, aquí, agárralo, mi amor, tantito. Para despedirme. Uy, me gustó esta idea que tienen aquí, mira. Sí. Trabajo los tositos, muchas personas, bueno, normalmente, he visto que mis colegas de la Michoacana tienen como un tipo de requisita en esto. Ahí se puede poner ahí. Y se ve, también se ve bonito. Sí, también. Bueno, mis amores, pero también aquí lo tienes a la pedaza de la mano. Eso está muy bien. Así que, mis amores, les prometo que muy pronto van a ver una receta de cocina, primeramente, Dios, ¿qué día es hoy? ¿Sábado o domingo? Domingo. Domingo. Ah, domingo. También ando pérdida. Así que, mis amores, primeramente, Dios, mañana, como les platico, resultó, ella dice que de repente empezó a buscar videos, ¿verdad? Y ella dijo, qué paletes, que mándenme aquí, escríbanme aquí, que para recetar y para cursos y todo. Me escribe. Tampoco estaba yo, creo yo, entrando, contestando correos y le contesté, le mandé mi WhatsApp. No sé, empezamos el WhatsApp y lo demás es historia, aquí estamos, de así, de un día para otro. Entonces, cuando ella me va a presentar anoche con su mamá, porque fuimos a recoger la niña con ella, fue bien curioso. Cuando me ve caminando, llegando, dice, ¿qué te dice, amiga? Yo le iba a decir, mira, te presento a la... Y ella dice, no, 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 no me digas, yo sé quién es. Sí, cuéntame, después no dice, no, 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 ni me digas. Yo ya la conozco, es Carmen Ochoa. Pero lo curioso es que ella ha hecho recetas mías, ¿verdad? Sí, dice que tiene todas sus recetas. Y que cuando ella la hija quiere recrear las recetas, que prueba con su mamá, le dice, mamá, ¿qué es? No, mira, métete ahí con Carmen Ochoa. Bueno, búscala en YouTube para que me salga la receta así como la hice yo. Qué honor, de verdad. Ese es un honor. Y así que mañana les voy a estar cocinando desde la cocina de la señora. ¿Por qué? Eso es lo que les digo yo. Esto es lo mío. Esto es lo que a mí yo digo, es como dice mi mamá. Tú para es porque te alquilen. Así es. Y yo mañana voy a Paraporte de mi Arquileno Ochoa. Yo voy a ir en esa cocina. Está hermosa la cocina. Y desde ahí voy a estar transmitiendo primeramente, Dios, algo que voy a cocinar. Es algo que ya está editado y todo el video que lo vieron. Y no sé si ya se lo hizo su mamá, pero en cuanto le dije a los dos, ¿verdad? ¿Qué les gustaría probar? Me dice, el bagre, el bagre. Y entonces dije yo, yo lo conozco como cuatete, otros como pescado, catfish, lo que le llaman. Dice, el bagre, el bagre. Yo sabía de lo que me estaba hablando el señor. Pues dije, sí, han visto mis recetas. Y qué mejor. Así que búsquenlo ya para que lo preparen también ustedes mañana. El caldillo de pescado de cuatete. Aquí lo tengo en el canal editado. Eso es lo que vamos a estar preparando mañana primeramente, Dios. Así que los esperamos, mis amores. Pero antes, lo más importante es que vengan a apoyar esta Michoacana, Michoacana la original y natural. Sí. Michoacana la natural y original en Laguna Hills. Y también está en... En Riverside. En el Mall de Tyler. En Luna Mall. Ajá. Yo les voy a dejar en comentario fijado toda la información donde van a estar las dos partes haciendo el helado y la paleta de estilo Carmen Ochoa. Obviamente van a terminar lo que ellos tenían aquí y ya van a seguir haciendo el estilo Carmen Ochoa. Mis amores, vengan y apoyen. Por favor, porque ustedes no saben cuando nosotros ponemos un negocio. De verdad que con ustedes todo y sin ustedes, pues nada. Mis amores. Gracias de todo corazón. Léanme en comentario fijado. Y cocinando mañana, por favor. Desde Laguna Hills. Amados, ¿ellos viven en dónde? En Riverside. En Riverside. En Riverside, mis amores. Voy a estar cocinando en una casa, mis amores. Ahí, por favor, acóyeme. Les voy a transmitir en vivo. Gracias de todo corazón. Si te interesa un curso, ya sabes, escríbeme a... Búscame aquí en la cajita de información. Hay un triangulito negro. Dale click. Se abre una ventanita donde va a estar mi información. Y también el comentario fijado para si te interesa una clase en vivo que yo te enseñe en tu paletería. Gracias de todo corazón. Los quiero un montón. Gracias.